Hola a todos chicos y chicas, hoy es un nuevo vídeo son las 1 y 20 de la mañana ha sido un día muy raro he grabado el vídeo de la noticia de la semana del mundo de los videojuegos y no he metido a esta noticia que vais a ver ahora, la metí al final pero he pensado en hacer un vídeo para ella porque se merece mucho vamos a leer la noticia y vamos a actualizar la página para ver el número de comentarios total que tiene tiene un total de 58 comentarios vamos a leer leímos parte de la noticia al principio pero vamos a ver vale, es decisión de Sony Gilders 2 solo ha tenido un 5% de reseñas positivas en Steam durante las últimas horas y es culpa de un cambio que no debía sorprender a nadie aquí ya están haciendo Damage Control control de daños para proteger a Playstation vale Arwenheim Studios sabía sabía lo que podía lo que podía ojo podía o no podía pasar mañana me pudo marir mañana podía yo podría morir o yo no podría morir eso no se sabe sabía lo que podía ocurrir cuando la conexión con Playstation Network volviese a ser obligatoria muy bien el lanzamiento ha sido muy exitoso vale el videojuego está sufriendo oleada de crítica en Steam porque vale más de 14.000 opiniones negativas y subiendo vale las cifras son devastadoras dejadme que yo me meta aquí en mi Steam vale que lo tengo aquí abierto aquí aquí vale bien seguimos vale las cifras son devastadoras si solo tuviéramos en cuenta la reseña en registra durante el viernes 3 de mayo estaríamos hablando del juego peor valorado de la historia en la tienda vale en Steam de los últimos años de los últimos vale de vale con un 5% de positivos todo por culpa de un añadido que no ha gustado de los jugadores pronto será obligatorio vincular la cuenta de Steam a la de Playstation Network vale esto ya es un punto negativo pero vale no lo habían incluido antes porque había problemas vale esto lo vamos a ver ahora la mayor crisis en la historia de HellLibre 2 vale han montado los jugadores de este juego han montado en clorera por la porque con una decisión de la que en primera instancia culparon a los desarrolladores o sea sin embargo los responsables de la comunidad arroba hicieron el que el foco de todas las críticas cambiarse rápidamente primero primero que nada la decisión es de Sony no nuestra decía el gestor de la comunidad del estudio a través de Discord recoplando vía game en radar en respuesta crítica en la misma plataforma aseguraba que el estudio está llevando a cabo un informe con las opiniones que han surgido en respuesta y tomando nota de los comentarios de todo el mundo para enviarse a la Playstation para HellLibre 2 sacar una actualización o un parche para que para vincular la cuenta de Steam con Playstation Network es un coñazo porque tienen que hacer actualizaciones tienen que cambiar el código tienen que agregar tienen que agregar HTML tienen que meter parches actualizaciones tienen que configurar el código tienen que cambiar añadir nuevas líneas de código y todo eso es tiempo y trabajo que podrían estar desarrollando o empleando en mejorar el juego sacando un DLC incluyendo armas incluyendo mejoras incluyendo un clima lluvioso nublado tormenta eléctrica tormentas de arena etcétera vale que nevara que granizara granizo con nieve tormenta eléctrica yo que sé vale y eso vale bien porque este cambio ha traído tantas críticas en primer lugar los jugadores se han sentido traicionados por Sony Playstation siempre vale siempre aquí esto es un punto y por qué no va en mayúscula son ah no el punto está aquí bueno Sony siempre quiso que fuese obligatoria a una cuenta de Playstation 9 para jugar Headdiver 2 sin embargo la empresa dio marcha atrás durante el lanzamiento debido a los problemas de conexión y estabilidad que sufrió el juego aquí ya tenemos el primer punto es decir con tal de lanzarlo deprisa para ganar dinerito porque Playstation no tenía absolutamente nada el Forboken fracaso Final Fantasy 16 fracaso Final Fantasy 7 Rebirth fracaso el Fuma Star fracaso el Babylon 4 fracaso cada todo casi todo juego lanzado en Playstation fracaso de Spiderman 2 uno de los juegos que si ha ganado es el del Pinocho el Light of P Resident Evil 4 2023 por supuesto y mucho juego pero casi todos los juegos de Square Enix que se han aliado con Playstation y han hecho el juego exclusivo para la casa ya sabéis que Final Fantasy 16 bueno Square Enix después de Final Fantasy 16 que se da a la venta perdió un montón de valor reembolsa 2 mil millones o 2 millones no sé algo así y ahora con el Final Fantasy 7 Rebirth como ha salido tan mal han cancelado un montón de proyectos y esos proyectos les ha costado más de 140 millones de euros o sea tienen muchos proyectos en marcha y han tirado a la borde y han tirado a la alcantarilla a la basura más de 140 millones de euros porque han cancelado esos juegos ¿por qué? porque Final Fantasy 7 Rebirth ha vendido mucho menos que los anteriores es decir Final Fantasy 7 Rebirth ha venido tan mal que es patético que ni siquiera han dado las cifras ya sabemos que Sony cuando vende bien un juego resume por ejemplo con las mentiras de la Playstation 5 vendida 50 millones 30 millones Playstation 5 lleva mejor camino que la Playstation 2 mentira Playstation 2 ha vendido 150 millones no ha vendido 155 no ha vendido 156 no 159 no 169 millones mentira tras mentira tras mentira tras mentira bien bien marcha atrás ¿no? sin embargo la empresa dio marcha atrás claro vale debido a los problemas de conexión y estabilidad que sufrió el videojuego en ese sentido y pese a la página de Steam del juego siempre mostró el aviso de requiere una cuenta de terceros Playstation Network muchos lo compraron pensando que ya no tenía validez ya que a fin de cuentas había cientos de miles de usuarios jugando que no habían necesitado registrarse a las críticas hay que sumarle el hecho de que Hell Libre 2 ha estado disponible en países donde no se puede crear una cuenta de Playstation bien vamos por partes primero esto por ejemplo por ejemplo vale a lo mejor a lo mejor en la Antártida donde puedes crear una cuenta de Playstation porque no hay las vale porque porque está bloqueado porque porque Playstation no ha hecho no ha hecho los deberes vale no ha hecho los deberes para meterse en ese país en concreto y no claro si tú no haces los deberes y no te metes en ese país no puedes acceder a él no puedes no puedes vale o sea por ejemplo imaginaos que en España o en vuestro país habéis comprado el juego en Steam pero Playstation no existe vale no no puedes crear una cuenta de Playstation en vuestro país por el motivo que sea sony sony no puede meterse sony no atrás no esto los deberes y ha preparado una infraestructura no ha hablado con el país para darle un porcentaje lo que sea normalmente suele ser más culpa de sony porque al país siempre le interesa una una grande empresa dentro mira yo te dejo aquí pero tienes que pagar pues obviamente los impuestos de mi país porque el IVA y todo eso al país le interesa que haya una empresa dentro porque da trabajo vale una fábrica por ejemplo en yo que se en Colombia en Chile pues daría trabajo a la gente de allí no yo que se vale por ejemplo claro pero quien no lo hace es sony es Playstation entonces la culpa es de ello cuando tú lanzas un juego y vale sin conexión vale no eso lo vamos a dejar para el final vale ya hemos hablado de esto bien ahora la gente que ha comprado el juego y este este punto va enlazado con el anterior la gente que ha comprado el juego y no se puede crear la cuenta ha perdido sus 80 euros es decir el juego cuesta 80 euros no necesito no necesito cuenta me gasto 80 euros y los juegos pero ahora necesito necesito pero ahora si necesito la cuenta y me he gastado 80 euros y he jugado 100 horas ya no puedo devolver el juego que ojo esto esto lo que voy a decir es una teoría mía puede ser que Playstation haya decidido decir que bueno lanzar el juego sin sin que la conexión sin que la sin que la sin que o sea lanzar el juego sin tener que vincular la cuenta destina a Playstation Network para que para que pasaran los meses la gente se lo fuera comprando y no pudieran devolver el juego ¿os acordáis con el caso de las sofás uno para para ordenador que estaba roto que los chardes cargaban dos horas y no podían devolver no podían devolver el juego porque ya había pasado el tiempo estipulado a lo mejor Playstation ha dicho bueno vamos a dejar vamos a no vincular la cuenta de Playstation Network con Steam para que la gente se lo compre la lanzamos más adelante y así no y así no y así no pueden devolver el juego y nos quedamos con el dinero mira tío te vendo este juego no necesitas tener una Nintendo Switch te lo vendo vale te lo vendo para tu Nintendo Switch pero no necesitas una cuenta ya sabéis que para todo hoy en día hace falta una cuenta tu cuenta de Nintendo Switch con tus datos con tu tienda con tus cosas ¿vale? con tu contenido bien pues yo te doy el juego vale y y digo eh ahora voy a crear una cuenta y tú no quieres y tú no quieres crearla porque no quieres tener muchas cuentas pues nada pues te has gastado 60 euros 50 euros en un juego que ahora es un pisapapel esto es dinero a la basura o sea te vas a tener que hacer una vas a tener que vincular el juego con la consola para si quieres jugar esto nos lleva a otro punto playstation ha tenido muchísimos problemas muchísimos hackeos que esto ya lo ya lo habíamos hablado antes a ver si lo encuentro no veo el tiempo vale aquí vale aquí este señor ha jugado 88 con 3 horas 88 horas y 30 minutos dice yo no quiero enlazar mi cuenta con playstation network en abril de 2011 hackers accedieron a datos personales de 77 millones de playstation network de usuarios o sea de nosotros o sea en abril de 2011 hackearon playstation network y accedieron a nuestros datos personales nuestras cuentas datos bancarios el banco la tarjeta de crédito el correo la contraseña te podían mucha gente perdió su perdió su cuenta fueron bloqueados y perdieron todos los juegos digitales y todos los trofeos y todos los amigos porque su cuenta fue borrada fue bloqueada no vale vamos a seguir aquí en mayo de 2011 no abril más y mayo no es mayo no sí en mayo un mes después es que fue un mes después chavales detalles personales de 25 millones robados stolen robaron robaron 25 millones de detalles personales detalles personales te robaron tu información o sea llevamos dos meses seguidos abril y mayo de 2011 dos meses seguidos con hackeos en junio tres meses consecutivos abril mayo y junio tres meses chaval tres meses sony picture la web ha sido hackeada y un millón de cuentas ha sido expuestas un millón de cuentas ha sido expuestas o sea tu cuenta ha podido ser expuesta expuesta si que eso que quiere decir pues tus datos porque seguro que la gente se compró con solas en abril en mayo en junio por tema de mira el niño ha terminado el curso bien ha sacado todo ha sacado buenas notas no ha suspendido ninguna pues le vamos a recompensar y le vamos a comprar una playstation 3 vale yo me compré la playstation 3 en el 2010 en el 2010 en septiembre el 5 de septiembre que se lanzó la modelo playstation 3 sling de 120 gigas y el 1 de octubre un mes después de ese año salieron la playstation 3 con 250 gigas joder qué putada bueno pero eso no es el caso bien vamos a seguir nos vamos hasta noviembre de 2014 hackers roban 100 terabytes de datos de sony pictures son pictures chaval un ciente sabéis lo que son 100 terabytes sabéis lo que son 100 terabytes luego este fue el el de 2014 yo creo que yo me acuerdo de un año que hackear que hackear un playstation network en plena campaña en navidad porque yo me acuerdo que yo jugaba con gente al versus y la gente me preguntaba de hecho una 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 ex amiga o una amiga con la que ya no hablo me pregunto a nivel porque no me puedo conectar a playstation network yo le dije lo que había pasado que habían hackeado playstation y ya no me volvió a hablar tiene gracia porque yo le dije cuando salga recibe el 6 seguiremos jugando juntos y me dijo yes me dijo me dijo me dijo sí me dijo sí spoiler mentira ¿vale? nunca pasó cosas que pasan conoces a gente en una consola y a la siguiente la agregas amigos y a la siguiente no y a la siguiente no no puedes no puedes no puedes jugar bueno vamos con agosto de 2017 ¿vale? un grupo de hacker tiene acceso a bueno a cuentas ¿vale? de Sony otro otro hackeo en septiembre de 2023 Sony investiga un hackeo octubre de 2023 Sony notifica que hay una brecha de empleados luego por ahí en medio en 2023 en diciembre o por ahí también hubo otro hackeo de Playstation a Insomnia Games que se filtró todo se filtró su hoja de ruta de hecho se filtró el novedno el Wolverine para ordenador o sea tú te puedes descargar el Wolverine o de Playstation 5 que no has leído todavía en la Play 5 te lo puedes descargar para ordenador y el Spider-Man 2 te lo puedes descargar para ordenador también el Spider-Man 2 no ha salido para ordenador pero si el Spider-Man 2 está para Play 5 no ha sido anunciado para ordenador pero estos hackers lo subieron a internet igual que subieron el Wolverine el Wolverine tú lo puedes jugar de principio a fin en tu ordenador lo puedes empezar y lo puedes terminar en ordenador en Playstation 5 hay que esperar hasta que lo saque y de hecho se filtró también que en Sonya Games estaba trabajando en una versión ya del novedno de Wolverine para PC estaban terminando la de Playstation 5 y estaban trabajando ya en la de PC y también se filtró que también estaban trabajando en una versión de PC de Spider-Man 2 y se filtró que tenían que estaban trabajando en el Marvel's Venus y también que si estaban trabajando en X-Men y en multijugador y que si los DLC de Spider-Man y que los juegos de Sony iban a subir a 100 euros y de un montón de cosas ¿vale? un montón un montón de de un montón de información por ejemplo aquí aquí se ve como las reseñas del Hit River 2 en el 8 de abril positivas el 16 de abril positivas el 23 de abril positivas y cuando se ha dado la noticia a conocer ¿vale? cuando se ha dado la noticia a conocer ¿vale? que ha sido bueno bueno aquí en 3 de juegos la noticia la han subido el 3 de mayo pero se dio antes porque primero lo sacan en en inglés primero lo sacan en inglés ¿vale? primero lo sacan en inglés y luego pues tiene que ir por todo el mundo tiene que llegar a España y la tienen que traducir y aquí no sé a qué hora está publicada solo sé que se publicó el 3 de mayo se pudo publicar a las 3 a la 1 se pudo publicar el 3 de mayo a la 1 de la mañana es decir el 2 de mayo a las 2 el 2 de mayo a las 23 59 no se sabía la noticia en España pero a lo mejor el otro sí pero a lo mejor el 3 de mayo a las 12 sí pero es que tú para para hacer esta noticia tienes que escribir esto tienes que escribir esto tienes que poner una imagen tienes que poner una imagen tienes que escribir tienes que insertar esto tienes que escribir esto lo tienes que poner en negrita esto lo tienes que poner en subrayado y en color naranja esto lo tienes que poner en negrita y con el apóstrofe esto es un enlace tienes que insertar una imagen tienes que no sé qué tienes que no sé cuánto tienes que agregar dos noticias extra con sus enlaces que esto no es una cosa que se haga en 30 minutos o sea que yo creo que esta noticia aunque se haya publicado el 3 de mayo yo creo que esta noticia se trabajó el 12 yo creo que esta noticia se pudo trabajar el 1 de mayo o sea se escribió la noticia pero claro antes de escribir una noticia tienes que corroborarlo tienes que ver si de verdad es no vayas a dar noticias falsas como ya ha hecho 3D Juego en otro caso por ejemplo en la noticia falsa de que la Nintendo Switch se dobla con un plátano el pantallazo azul de la muerte que si que si rayaduras con 2L que si no te compres la Nintendo Switch porque va a salir la Pro porque va a salir la 4K porque va a salir la Nintendo Switch Mini porque va a salir tal 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 control de daños vale para que la Nintendo Switch no fuera la más vendida que si Nintendo Switch 4K que si la Pro que si no se que que si la XL vale que si la XS como las DS vale que si la Nintendo que si la Nintendo y la Nintendo Switch y que te vendría con una cámara por detrás y una frontal en plan DS en plan como loco lo que se inventaba la prensa para para que la Nintendo Switch no fuera vendida vale bueno ahora bueno pues eso el 1 de mayo todos estos son reseñas positivas y estas naranjas son negativas pero mayormente son positivas pero llega aquí pum 20.000 o sea el 3 de mayo 3 de mayo claro ah bueno 1 de mayo bueno el 1 de mayo es esto vale pues pues todas estas reseñas son del 3 de mayo cuando se va a conocer la noticia vale pues 20.741 reseñas negativas es que es una locura es que se da a conocer la noticia y es una locura pero ¿sabéis por qué? muy fácil ¿sabéis por qué la gente no quiere vincular su cuenta a la de a la de Playstation? pues por los hackeos que ha tenido ¿habéis visto la cantidad de hackeos que ha tenido Playstation a lo largo de su vida? Playstation Network pues es normal que la gente no 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 quiera vincular su cuenta es normal es normal que la gente no quiera vincular su cuenta a ver si puedo yo publicar a ver aquí yo sé yo sé desde Venezuela y desde mi país no es posible una hacerse una Playstation una Playstation o hacerse una cuenta muy pronto yo des desistaré no sé qué el juego será inservible no podré jugar este juego y lo siento pero yo no puedo recomendar algún juego que hace este tipo que toma este tipo de decisiones arbitrarias es moralmente correcto odiar a Sony a mí me hace mucha gracia esto porque os acordáis lo de que es moralmente es moralmente está es moralmente correcto piratear piratear a Nintendo o lo que sea pues ahora es ahora es a Sony reseña bajo esto no sé reseña bajo investigación por traición este mensaje ha sido bloqueado se ha bloqueado haciendo control de daño lo compré en Steam porque no quería tener nada que ver con Playstation y ahora me obligan a vincular una cuenta Playstation y la democracia la propia democracia del juego te van a quitar el acceso al juego a menos que te crees una cuenta Playstation es que no no he recomendado no puedo soportar este juego es que no sé yo si esto no sé que no no puedo en fin si vosotros sabéis inglés jugar con loguear y crear link una cuenta con tercera compañía opción cuando podría jugar antes que ahora se necesita ahora tiene que crearse una cuenta de un tercero para jugar un juego que antes podía jugar sin 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 vincular la cuenta esto solo pasa con juego de Playstation que fuerza a sus terceras a sus third parties loguearse para un servicio que publicitó sabe que puede ser vale 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 fuerza para hacerte para loguearte vale para crear una cuenta a un servicio que es que se sabe públicamente que se sabe públicamente que puede ser vulnerable a los ataques de los hackers y y no está disponible en todos los países que pasa quien juegue en un país donde no es donde Playstation Network no opere este movimiento es anticonsumidor y yo espero Steam retire el juego creo que retire el juego mi inglés es una mierda después de tres meses y de que millones jugarán por decenas a veces cientos de horas quieren forzar a que vincules tu Playstation tu cuenta Playstation no tengo cuenta Playstation no tengo Playstation ni nada ni nada de eso ni no me voy a hacer una cuenta en una empresa con problemas de seguridad solo para jugar esto efectivamente es que aquí otro mediante este comunicado expreso me descontento por la obligación de tener que vincular una cuenta de Playstation siendo que nunca he poseído ni posee actualmente una Playstation me niego a acceder a crear una cuenta y decido dejar de jugar desde este momento me considero desertor de la super tierra proceder a desinstalar el juego y pongo en duda sus ideas de libertad y democracia cierra los ojos imagina tener un buen juego divertido con sus cosas sí pero pasables para de la noche a la mañana comunicar que para jugar tienes que tener una cuenta de Playstation dando una serie de razones cada una más pobre que la anterior luego deja de imaginarlo y abre los ojos eso es Helldiver 2 son hijos hijoputas la tercera facción no debía ser los iluminados debía ser Sony por fin un buen juego después de la avalancha de corazones que es la industria de los videojuegos que divertido fácil de jugar con micotransacciones realmente opcionales no como en su momento Battlefront 2 en resumen en resumen un juego que daba gusto pero tenía que llegar Sony y decir que ahora te tienes que hacer una cuenta de Playstation Network a esto añadido de que solo puedes crear una cuenta en 69 países yo vivo en un país que Sony considera que Sony considera acto pero esa cuenta se la va a hacer su madre estoy hasta los tal de que las compañías de videojuego me dan políticas abusivas Nintendo no lo hace o hagan cosas como esta estuvo bien pero yo me bajo del barco y esto lo dejaré en manos de derechos del consumidor ojalá las empresas que hacen cosas así quiebren de una vez y el resto empiece a sacarse la cabeza del culo es lo que yo digo Sony tiene que desaparecer de la industria Playstation tiene que quebrar no lo digo yo que LOL hostia no es que no es que no sé si lo veis voy a hacer voy a hacer una cosa aquí no se ve muy bien pero aquí dicen vale ojalá las empresas que hacen estas las cosas así quiebren vale quiebren de una vez bueno aquí lo veis mejor no ojalá las vale empresas que hacen cosas así quiebren aquí no os perdéis nada vale ojalá las aquí no hay nada más veis que no hay no hay nada más quiebre es que es que yo yo lo digo amigos yo lo digo creo que era esta no era esta no sé cuál era aquí otro que dice obligar a crear una cuenta en una plataforma para una consola que no posee o llevarlo al punto de al no crearlo o vivir en un país que no está dentro de la lista de Playstation no tiene imposibilidad de jugar arruina un juego que hasta el momento era bastante bueno como mucho bueno muchos dicen que ya estaba indicado desde un inicio y que no es nada para hacer drama pero el no hacerlo cumplir desde el lanzamiento del juego y permitir que personas en países donde no se pueda crear cuentas en cuanto es cuanto menos desde mi punto de vista poco ético y se hace esto meses después que evita que cambien la monetización del juego a una más agresiva o depredatoria hacia nosotros en cualquier momento claro tú ya no puedes devolver el juego bueno esto está en inglés mira países donde lista de países donde no voy a hacerte una cuenta de Playstation a ver yo sé que no se ve muy bien pero voy a intentar leerlo voy a intentar voy a intentar a ver yo sí acá bueno Acarnitán Albania Algeria Andorra Angola Antigua Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladesh Barbados Pelarus Belice Benin Pután Bosnia Herzegovina Botswana Brunei Burkina Faso Burundin Cambodia Cameron Campe Verde que eso es Central Africana República Central Africana Chad Comoros República Democrática del Congo Congo Quijana República del Congo Congo South Europe Dominicana Dominicana República del Este Timor Egipto Equatorial Guinea Ecuatorial Estonia Lituania No sé Esto se supone que sale Lituania porque esto Etiopía No sé Etiopía Fiji Gambia Georgia Ghana Papua Guinea Guiana Guiana Haití Jamaica Jordán Magalascar Malawi Maldivia Isla Marshall Mauritania Micronesia Moldovia Mónaco Mongolia Montenegro Moroco Mozambique Miamar Burna Namibia Papu No sé Un montón De sitios Las Islas Eichel Que sea Esto Vale Un montón De sitios Donde tú No puedes Vale Y es Y es eso Y podemos Seguir Lo de comprar Un producto Para luego Que te lo Oble Que en Por no Puedes Crearte Una cuenta En otra Plataforma No Esto Lo hace Nintendo O Microsoft Y lo Crucificas Si compro Un juego Por Steam Y se lanza A través De Steam No debería Necesitar Ninguna cuenta Más Mucho menos De una Plataforma Tan insegura En cuanto A los datos Efectivamente ¿Cuántas veces Ha sido Hackeada Playstation No Es que yo Soy fiel A Playstation Que la Cague Es que yo Soy fiel A Playstation Que la Cague Pues mira Pues aquí Tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Lo que pasa Cuando Aquí tenemos Cuando el Consumidor Es un Conformista Vale Yo me Conformo Aunque Playstation Yo soy fiel A Playstation Y la voy A seguir Comprando Me da igual Que la Cague Me da igual Que tenga Fallos De seguridad Que te puedan Robar los datos Del banco Que te puedan Robar la cuenta Que te puedan Robar El dinero Del banco La cuenta Bancaria Te puedan Robar Te puede Acceder A tus datos Personales Tu dirección De correo Donde Vives Tu país Etcétera Aquí Mucho menos Vale El juego Es divertido Pero que te obliguen A conectarte A una cuenta Playstation Es estúpido Porque No se Son retrasados Seriamente Yo no Vale Yo no El enlace De mi cuenta Playstation Vale Por esto Vale Aquí tenemos Los de Sony En 2023 Lo que hemos visto Antes Aparte Estos ya son Vale Los de Sony No tiene nombre Tiene un buen Juvio Y ahora meten la pata Con la obligatoriedad De una cuenta De Sony No quiero cuentas De Sony Se me cayó Un y dos Fue bonito Mientras Duró Si yo juego Un Steam Es porque Prefiero esta plataforma Pero no quiero Usar Playstation Que la use Felicidades Con su plataforma Pero a mi No me apetece No recomendaré Su compra Se ganó el odio De la mayoría De los jugadores De PC Con tal estupidez Estrategia Antidemocrata Antidemocratas Democracia ¿Dónde está? Si no nos dejan Putar por nuestro futuro Y la libertad Pues data Ustedes son los verdaderos Autómatas De Zánganos La verdadera traición Solo por el dinero Y nadie piensa Los jugadores De la comunidad No Hay empresas Que si piensa Playstation No Pero Nintendo Si Y Microsoft Ahora te obliga Crear una cuenta De Sony Haz tu parte Ciudadano Y vota negativo Siempre está Bien Siempre está Bien Odeada Sony Sonido Obligando A lograrte Con cuenta Playstation Tras Tres meses De haber salido El juego Y se merece La muerte Por traición Y conducta Antidemocrática Sony La CTM Como se le ocurra Hacer esta hueá Los autómatas Buscan que nos unamos A su red neuronal Se llama Playstation Network Otra guerra más A luchar por la democracia Meta Bueno Bueno Un juego que aspiraba A ser uno de los mejores juegos Del 2024 En vez de arreglar bugs Para mejorar la experiencia Se dedican A entorpecerla aún más Pidiendo de forma Obligatoria No cuenta Playstation Network Por cosas así Espero que la empresa Como el área de estudios Tinscher Y otras Nunca se vendan Empresas gigantes Que solo hacen Arruinar maravilla de juegos Cuando quiten Esta sobrada Realmente Arroba o Sony Se preocupe más Por arreglar el juego Cambiar de opinión Vale Yo amo el juego Pero pronto Yo no podré jugar Porque Playstation Network No está disponible En Filipinas Servicio Pero la parte El libertad Necesitas No está En mi región Sony Hombre Cómo Haces esto tan mal Estamos No sé Estamos Están Tus chicos Son estúpidos No sé He jugado Poco a los juegos Realmente está Guay Me reseña negativa Es fruta De las políticas De Sony No tengo Ni quiero una cuenta De Playstation Una Playstation Si podía jugar Sin este requisito ¿Por qué me lo pides Ahora? Ah Sony siendo Soni Hombre No sé He eliminado Un número incontable De automatas Y un mayor número De Terminidios Solo para que ahora Se revele Que Super Tierra Está bajo El yugo De Sony He pedido Bueno Es el libre Cayendo La jungla De Malaveleón Para esto No vendáis Vuestra integridad A Sony No lo compréis Tiene un fallo De seguridad Y vuestra cuenta Puede ser hackeada Yo no voy a hacer Esta parte Decir No a Playstation Network Quieren Quiere Nuestro dato Pídelo de manera Normal Al menos No engañes Si jugamos Desde un ordenador Lo mismo Es porque no queremos Saber nada De Sony Y aquí nos enseñan Por qué Jaja Qué democrático Si no pienso Vincular mi cuenta A Sony Dicho esto Lo dejo Fue divertido Adiós El juego está para Steam No para ser obligado A tener que meter O hacer una cuenta De Playstation Network Otro juego divertido Destruido Por políticas Terribles El juego en sí Es fantástico Pero Sony Ha tomado una decisión Horrible Que te obliga A crear una cuenta De Playstation Para poder jugar Algo que antes No existía Esto va a lastrar Mucho la continuidad De jugadores Lo primero que debes Hacer cuando entres Al juego Es desactivar El crossplay Ya que los jugadores De consola Dan pena Y tal El acceso A los jugadores De Steam A menos que se crea Una cuenta De Playstation Y la vinculen Mese después Del lanzamiento Es absurdo Estoy esperando Que Playstation Deje de pedir La vinculación Debido a que Muchos de los Que jugamos No queremos Estar haciendo Más cuentas Solo para jugar A un juego Esto se está viendo Cada vez más En la industria De los juegos Y realmente es molesto Y más aún Cuando se lo imponen A industrias más pequeñas Como los Arrowet ¿Por qué yo necesito Una cuenta Playstation Cuando yo podía Cuando yo estoy jugando En PC Y que va Y que la protección Playstation Network Las cuentas Protegidas En mi Desde Tienen books Tienen plugin En los juegos Para iniciar Y después Cada No sé O es protección Para los trolls Y no sé No entiendo El juego está genial Si no recomiendo Comprarlos Por las políticas Que está aplicando Sony Después de adquirir El producto Obligándote A realizar acciones Que igual no deseabas Realizar O de lo contrario Dejas de tener Acceso al juego El Libre 2 Es muy divertido Un shooter En años Pero El sentimiento Se ha convertido En un ejemplo De una gran idea Con un Monumental No sé qué Un handicap Para un servicio Modelo Que está roto Por el día Del fin Liberada No sé qué No Playstation No No Playstation Cuenta Chupa La Sony Muy bien Yo Juego Este juego Mucho Y lo amo Mucho Pero no Yo no voy Voy a lanzar Mi Playstation Mi No voy No voy No voy A vincular Mi Mi cuenta Playstation Si yo No sé Que No sé Cuánto Vale Vale Que lo va a desinstalar Vale El CEO De Sony Es un Automatón Hasta ahora He estado pasando Melos genial Jugando a GDB Obligarnos a crear Una CIRPARTY No está de mi agrado Estoy planteándome Pedir Refund Y dejar el juego Pues pido Amigo No tengo Una cuenta De Playstation No quiero una cuenta De Playstation Me está diciendo Que ahora tengo Que tener una cuenta De Playstation Para poder Para poder Seguir jugando Uno Democracia Nombre femenino Sistema político En el cual La soberanía Reside en el pueblo Que la ejerce Directamente Por medio De representantes Esto no existe Si mis compañeros Repartidos de democracia No quieren vincular Sus cuentas Pues yo los apoyo Esto es democracia Señores No dictadura En España Dictadura Lo habéis jodido Lo habéis cagado Sony A ver si llega Ya el 30 de mayo Para poder pedir Todos los reembolsos Del juego No pienso jugar A un juego En una plataforma En la que te obliga A crearte una cuenta De otra plataforma Felicidades A los desarrolladores Y una pena Que estén dirigidos Por gente Tan exageradamente Inecta Por la libertad Freedom Américano Assassin's Creed Me obligan a crear Una cuenta De Playstation Network Y la página De Playstation No deja Que las personas De mi país Registren Madre mía O sea Este se la quiere Crear Y su país No le deja O sea Sony La lista Él no está En la lista De los países Que no tiene Playstation Traición Deslealtad Alevosía Engaños Falsía Felonía Ingratitud Infamia Vileza Insidia Delación Perjurio Complom Maquinación Conjura Playstation Network Madre mía Que retahila De insultos Sony Para que metes Las narices Quieres que te odiemos Los de PC También No pero luego Yo soy el tóxico Yo soy el hater ¿Sabéis? Mi amigo se estaba replanteando comprarlo Pero gracias a Sony Ahora no quiere Sony nuevamente Comportándose como una mierda Barata Queriendo rascar Unas cuantas cuentas Porque No pueden Hacer su maldito Trabajo Jódete Sony Uy perdón Vale Vale Aquí no sé si lo podéis leer Vale La peña se queja de Sony Ponga su login En el juego Pero donde estáis Todos ustedes Para quejaros De Si mira Este intenta Defender a Playstation Vale Con Microsoft Te mete Login Forza Horizon 5 Vale Defender Esta carga de Sony Va a ser un ejemplo De lo que no debes hacer En la gestión de un videojuego No pienso crearme una cuenta De Playstation Network Para jugar en PC Un juego Comprado en Steam Me parece la mayor estupidez De la historia De los videojuegos Y hay una cuanta Pero amigo Amigo Microsoft Tienes el Game Pass En el ordenador No necesitas Una plataforma secundaria Tu paga Tu te descargas El Game Pass En el ordenador Y juegas en el ordenador Game Pass Microsoft No tiene Los problemas De seguridad Que tiene Playstation Cuantas veces Ha sido hackeada Microsoft Cuantas veces Ha sido hackeada Nintendo Ninguna 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 Que yo recuerde Pero Playstation Hemos visto Que ha sido hackeada En 2011 En abril En mayo En junio En 2017 En 2023 En abril de 2023 En abril de 2017 También En diciembre Con los de insonio Chaval Tío Que se te ve Se te ve Se te ve En fin Playstation No gusta Mucho mal Me meteros en la cuenta Playstation Por el culo De devolverme el dinero Hora de rock De rock Y piedras Querida Amado No voy a leer eso Era demasiado bonito Para hacer Para hacer de Sony No sé Como vimos Como no No sé Como lo vimos Venir Que iban a destrozarlo En algún punto Son he decidido Que si quieres jugar A este juego Tienes que darle acceso A todos tus datos Destine Hacerte una cuenta En un servicio En Playstation Network Un servicio Así lo veis mejor ¿No? Un servicio notorio Por lo fácil Que es de hackear Y lo vulnerable Que son sus usuarios Que no os engañe Esto es para sacar dinero Vendiendo vuestros datos Al mejor postor No por seguridad Ni ninguna otra Que os intenten colar Si el malo solo fuera Sony Apoyo a alguno Ni piedad Hasta que se disculpen plenamente Y demuestren que les importamos Aunque sean un poco Esto último Va para roble No lo entiendo Si vosotros lo entendéis Felicidades Sony Que para un juego online Decente Que sacas No la cagues Ahora ¿Dónde está el multijuego Desde las sofás 2? Yo no voy A la fiesta Es gracioso Ver como este juego Pasado de predicar La democracia Establecer una dictadura El requisito obligatorio De tener Que vincular Una cuenta A Playstation Network Es lo mismo Que meter un caballo De Troya En tu PC Lamentable Sony No paséis Por el aro De esta gentuza Es verdad O sea Playstation No está Metiendo un caballo De Troya Quiere todos nuestros datos Para luego venderlos Yo no voy Yo no voy a vincular Mi cuenta de Steam Para que accedan A todo A todo el ordenador Imaginaos Que les den mi cuenta Y acceden A mi información personal Y acceden A todo Acceden Os imagináis Que Joder Que me roban Los datos personales Que yo En el ordenador Me meto En el banco Tengo el correo Me meto En el correo En Twitter En Instagram En Twitch Os imagináis Que me roban Todo Os imagináis Yo en el ordenador Tengo fotos personales Mías Tengo Tengo También Fotos Fotos Mías Fotos Personales Mías Vídeos Míos Que no me gusta Que no querría perder Y me van a hack Y me van a hackar El ordenador A través de Steam Que le den por culo A Playstation En fin Hay muchas 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 Más Todas Negativas 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 Todas Negativas 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 Odio Osoni 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 O sea Lo que tienes que hacer Es no comprar nada En Playstation Lo llevo diciendo Mucho tiempo Pero no Eres un hater Eres un tóxico No tienes ni idea Fanboy de Microsoft Pilero Pez Pilero Xloser Nintendo Enfermo Lo que No perdón Nintendo Enfermo Cosas así Vale En fin Y ahora se ha demostrado Que yo Tenía razón Que llevo Todo este tiempo Llevo teniendo razón Y vosotros No me habéis hecho caso Vosotros A vosotros Os han robado las cuentas Os han hackeado Las cuentas Os han robado Dinero del banco Y yo Y a mi No me ha pasado nada En fin Nos vemos en otro video Adiós